Con una amplia respuesta ciudadana continuó la jornada de vacunación contra el COVID-19 en los municipios de Paraíso y de Cárdenas. En el municipio de Paraíso, la jornada está atendiendo a jóvenes de 18 a 29 años de edad y mujeres embarazadas, por lo cual ha transcurrido sin contratiempos y con una buena respuesta. Este día fueron habilitadas cuatro sedes de atención. Uno está instalado en la Secundaria Federal José María Pino Suárez de la Cabecera Municipal, Campo Deportivo Francisco y Madero de la Ranchería Madero, tercera sección, además de la Primaria Justo Sierra de la Ranchería Libertad y Primaria Leonardo Castellanos de la Ranchería Unión. De la misma manera y por tercer día consecutivo, la Secretaría de Salud continúa aplicando la primera dosis contra el COVID-19 a los jóvenes de 18 a 29 años de edad del municipio de Cárdenas. Este día fueron habilitadas siete sedes más con una meta de aplicación de ocho mil biológicos de AstraZeneca. En el Centro de Salud Urbano, el Plantel 5 de Cobatat y la Universidad Popular de la Chontalpa están siendo inoculados quienes inicia su apellido paterno con las letras de apellido Q a la Z. Con imágenes de Antonio Guillén, Marisol Mateos, Noticias TVT.